...510 mil pesos y estaremos nosotros pidiéndole a los vecinos que nos ayuden a supervisar la conclusión de esta obra. Ahorita estaremos haciendo una breve caminata para platicar también con los vecinos, verificar que por ejemplo también ese tipo de automóviles dentro de las banquetas no se encuentren instalados, tienen que ser respetadas esas áreas públicas, esas áreas verdes, estaremos por supuesto entregando totalmente limpio el boulevard, podado, pintado, las banquetas rehabilitadas para que también las personas con discapacidad puedan transitar sobre las mismas y estamos muy contentos de seguir continuando con este programa de las mil calles que nos comprometimos en el trabajo de esta administración. Quiero también informarle a los medios de comunicación y a las vecinas que nos acompañan que es muy importante la participación de todos los vecinos.